¡Vamos al aire! Y pronto estarás en el aire en el otro sentido. Tenemos libre, vale. Te tomo una fotito, todo está ok, saltito para atrás, ¿vale? ¡Tres, dos, uno, Virginia! ¡Tres, dos, uno, Virginia! ¡Qué impresionante, eh! Ahora aparece Virginia, ya lo leemos otra vez. ¡Gracias, gracias por lo de guapo! Yo sé que estoy guarro yo, sin afeitar ni nada. Virginia, ¿qué tal tu tercer salto? ¡Increíble! Una pasada, el mejor de todos. El mejor. El segundo de allí y este, una pasada. El segundo ha sido desde acá. El primero y el segundo han sido desde acá. La verdad que estoy de otro lado. Pero estoy nerviosa. O sea, que te ha gustado el gomin de cara, te ha gustado más el gomin de espaldas y el pendulín de pie más todavía. Me ha encantado. Que tome una fotito aquí. Estoy mirada, está nerviosa. Pero no es de nervios, es de adrenalina total, ¿eh? ¿Cómo lo resumes en un gesto? ¿Cómo lo resumes? Impresionante, macho. Ahí... Vale, pon la punta del pie derecho aquí y el izquierdo lo pasas por encima. Ahora estás aligerada, gira según pasas, ¿eh?